Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido. Diputado, preguntarle de entrada, por supuesto, sobre esto que ya hoy en la prensa local se empieza a comentar, pero por supuesto, ¿quién mejor que usted para decirnos en qué situación se encuentra la discusión sobre su futuro político? Se estuvo, sobre todo, mencionando mucho en semanas anteriores, el año pasado, la cuestión de alguna diputación federal, pero cuéntenos usted qué es lo que se sabe de su futuro. Pues mira, hasta ahorita yo estoy en la disposición, muy contento siempre de poder colaborar y de trabajar desde cualquier tenchera, como ustedes bien decían hace un momento, pero siempre pensando en que podemos darle a Yucatán mejores espacios para una calidad de vida, pues mucho mejor que la que tenemos hoy, y si hemos podido construir acuerdos, el diálogo con el que hoy se signifique el Congreso del Estado de Yucatán, pues ¿por qué no seguir haciéndolo en otros planos? La verdad es que yo estoy en disposición de lo que mi partido, que es Acción Nacional, indique, y siempre de verdad muy dispuesto a colaborar. Me ha tocado estar en candidatura y me ha tocado no tener candidatura, y lo digo con toda claridad, eso no es un pretexto para cambiar la ideología de uno, o para pensar en cosas diferentes a las que nos han traído a la política, que es la convicción, y esa no se puede ir a comprar a la tiendita de la esquina, ¿no? Yo creo que debemos de trabajar de manera muy consciente, muy congruente, entre lo que decimos y lo que hacemos, y pues sobre todo, yo lo decía ayer en un evento en el que los gremios sindicales me hicieron el honor de invitarme, sobre todo pensando en dar resultados. Hoy muchos políticos van a decir que son capaces de hacer cosas maravillosas y extraordinarias, y los veremos a muchos de ellos en espectaculares, sonrientes, algunos ni los vamos a identificar en la calle porque les hacen tantas cosas con el Photoshop, pero la realidad es que lo primero que tenemos que poner sobre la mesa son los resultados, y de ahí pues ya los ciudadanos tendrán la oportunidad el 2 de junio de definir su preferencia. Diputado, primero había sonado que posiblemente usted sería el candidato a la Diputación Federal por el Distrito Número 4, sin embargo ya sabemos que Marisabel Rodríguez Heredia ahora es la que pues figura ahí en la escena para este distrito. Ahí, ¿qué pasó? Si usted estaba viendo si le daban el 4, se hicieron unas negociaciones, ¿qué pasó? ¿Esto sí fue real o nos puede confirmar lo contrario? No, mira, siempre estamos sujetos a la valoración de las áreas de oportunidad del partido, que eso es lo más importante, y en este caso del frente hay que recordar que vamos en todo el plano federal, en un frente amplio por México, en el cual por supuesto que en su momento se tendrá la oportunidad, quien tenga una candidatura, de llevar los colores del Revolucionario Institucional y del PRD, en ese sentido también muy respetuoso de las decisiones de los tres partidos, y por supuesto yo siempre le he dicho, pues mira, desde que un servidor ha iniciado en la política, lo ha hecho desde las bases, desde abajo, y pues donde a uno lo dispongan para poder estar en la lucha y en la batalla por la democracia, estaremos muy prestos a colaborar, insisto también, ¿eh? ¿Con candidatura o sin candidatura? Si es sin candidatura, pues bueno, hay muchas áreas en las cuales creo que yo puedo contribuir, he sido representante ante órganos electorales durante gran parte de mi vida, hemos hecho escuela hacia el interior de acción nacional en ese sentido, y bueno, hay que siempre estar en disposición, no pensar en las ambiciones personales, eso es lo que a muchos políticos los llevan, a tomar decisiones equivocadas, y a que se denigre la imagen que se puede tener de la política ante el ciudadano, creo que lo principal es dar buenos resultados, y bueno, estar siempre dispuesto, ¿no? Diputado, incluso, bueno, estamos hablando con el diputado Víctor Hugo Lozano, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado, esta posibilidad también que se ha mencionado en la prensa de un sexto distrito federal, por supuesto, que ahora tiene sede en Canacín, en caso de confirmarse, y digo, por supuesto, todavía falta para que se confirme por parte de los partidos políticos, pero en caso de confirmarse, pues podría enfrentarlo con Raúl Paz Alonso, expanista, ¿tiene algún comentario sobre esto? No, mira, yo creo que en la arena política lo que hay que privilegiar es lo que cada uno puede hacer dentro de ella, y en ese sentido siempre mostrar mucho respeto hacia quien no comulga con las ideas de cualquier persona. La base del diálogo, la base de la pluralidad, es la que distingue, al menos, al trabajo que hemos hecho en el Congreso del Estado. Hoy no vemos a ningún diputado haciendo uso de la tribuna para insultar a nadie, para generar una confrontación que vaya en contra de los intereses del Estado. Siempre se hace pensando en el bien de Yucatán, y en una campaña, en una contienda política, no tiene por qué cambiar, siempre hay que respetar la dignidad de los demás, y dejar que el ciudadano sea el que tome las mejores decisiones. Yo a Raúl lo conozco hace muchos años, y creo que es una forma la que él tiene de hacer política, que es distinta a la mía, y en ese sentido siempre hemos sido muy respetuosos el uno del otro, e independientemente también de Raúl, he escuchado a algunas otras personas, al igual que hacia el interior de Acción Nacional, que podrían estar en la posibilidad de ocupar esa candidatura. Entonces, mientras sea para que las y los yucatecos puedan tomar buenas decisiones, creo que será en un muy buen sentido el que venga la próxima campaña. Diputado, entonces todavía no está confirmado que usted vaya a ir por el sexto distrito federal. Pues todavía no hay convocatoria abierta, entonces es muy complicado en este momento asegurar, pero creo que si llegan a tomar la decisión y nos dan la oportunidad también hacia el interior de los tres partidos de estar en una candidatura de ese nivel, por supuesto que no dejaré pasar esa oportunidad, y me pondré al servicio y por supuesto a lo que los ciudadanos de ese distrito puedan determinar, con una base muy sólida de mucho trabajo, no es nuevo para mí el distrito 6, en lo más mínimo, hemos trabajado durante mucho tiempo en las colonias de Mérida, del oriente de la ciudad, y también en el propio Canacín, justamente estamos terminando una gira de trabajo, en la cual, pues gracias al esfuerzo coordinado de la autoridad municipal, de la autoridad estatal, y desde luego la suma de esfuerzos con el Congreso de Yucatán, hemos podido hacer grandes cosas. Entonces, pues yo creo que, insisto, lo que debemos de cuidar siempre es de tomar buenas decisiones y que los ciudadanos sean los que tengan la última palabra. De acuerdo. Diputado, para ir cerrando por cuestión de tiempo, preguntarle rápidamente sobre el informe del gobernador, ya está programado para los próximos días, ¿verdad? Sí, tercer domingo de enero marca la Constitución que presente su informe el gobernador, y nosotros estaremos, pues aquí muy atentos de ese momento, estaremos esperando que nos haga llegar toda la información relacionada con todas las áreas que conforman el gobierno del Estado en su poder ejecutivo, y desde luego preparando también la glosa de este informe, que es la revisión pormenorizada área por área que hace el Congreso del Estado de Yucatán, del trabajo de un gobernador que la verdad, y esto, dicho sea de paso, cada vez que uno sale a la calle y ve la respuesta de la gente, puede constatar ese aprecio que se tiene por el gobernador Mauricio Vila, y la responsabilidad de nosotros, que está en la Constitución y en la ley, de dar puntual análisis a ese trabajo, es lo que nos ha hecho tener mejores resultados en Yucatán. Creo que Yucatán hoy es un Estado que es ejemplo a nivel nacional en ese sentido, y creo también que seguiremos teniendo muy buenos tiempos y muy buenos momentos en la política de Yucatán si seguimos adelante con el esfuerzo como lo hemos hecho hasta hoy. De acuerdo pues, diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros con esta información.